Aproximadamente a las 3.30 horas, elementos de la Policía Federal fueron los primeros respondientes del hallazgo de un vehículo siniestrado en el cual se encontraba totalmente en llamas o combustión en un barranco a unos 20 metros de la carretera Tepic-Vallarta, en el punto denominado La Noriega, por el cual intervinieron en el rescate diversas corporaciones, entre ellas Policía Estatal, Bomberos y Protección Civil, habiéndose localizado al interior de la unidad dos cuerpos calcinales casi en su totalidad. Por el número de serie y placas de circulación se obtuvo información del propietario del vehículo siniestrado, recibiendo información sobre quienes pudieran ser las personas por ser reconocidos líderes de la CTM en Bahía de Bandera, en virtud de lo cual se les practicó a los restos mortales los dictámenes de necropsia, extracción de sangre y muestra genética del corazón, logrando establecer su ADN. Asimismo se tomaron estas muestras a sus respectivos familiares de las personas que se sospechaba eran fallecidas, haciendo la correspondiente confronta, por lo que el día de hoy se obtuvo la identidad, pudiendo informar que se trata de los señores Héctor Manuel Flete Robles y Dionisio Dávalos Alarcón. De las entrevistas del informe homologado, las inspecciones del lugar, de los hechos, de los dictámenes de criminalística de campo, de peritaje de incendios, del dictamen químico y del peritaje de tránsito, hasta el momento todo indica que se trató de un lamentable accidente, en el cual el vehículo, quizá porque el conductor quedó dormido, se desbarrancó, y con motivo de los golpes y fricciones de la carrocería, fue que ardió en llamas, provocando la muerte del piloto y copiloto de la unidad. Tenemos que los cuerpos fueron encontrados en las zonas de sus respectivos asientos, no presentan ningún indicio de elementos balísticos, y tampoco en la sangre alguna ingesta de veneno o sustancia extraña, además de la propia sangre. Al practicarse el examen de forma de fuego, se extrajo tejido sanguíneo de ambos cuerpos. Dictamen de genética. Se recabó muestras para la determinación del perfil genético de ambos cuerpos sin vida. De igual forma, se recabaron muestras a dos personas que acudieron al laboratorio para donar la misma para la obtención del perfil genético, quienes dijeron ser hijo de Dionisio y quien dijo ser hermano de Héctor Manuel Flete Robles. Procedieron a ingresar al software MFasis, se pronuncia énfasis, los perfiles genéticos de ambos cadáveres, así como ambas personas que donaron dichas muestras, arrojando como resultado que los cuerpos sin vida eran padre y hermano respectivamente personas donadores de la muestra, corroborándose así que estos llevaban por nombre Dionisio Dávalos Alarcón y Héctor Manuel Flete Robles. Número 4. Dictamen de balística. Se realizó un análisis minucioso por los peritos de criminalística y balística sin que se localizaran algún tipo de orificios en el vehículo que pudiera indicar que presentaban impactos de arma de fuego. Dictamen químico. Número 5. Se analizaron dos mililitros de las muestras sanguíneas obtenidas de los cuerpos sin vida, realizando el examen a que me referí, encontrando una concentración de monóxido de carbono con un porcentaje de 35 a 45% en ambos cuerpos, valores normales que oscilan entre el punto 5 y 5%, como se los dije, lo que demuestra que inhalaron monóxido de carbono. Número 6. El dictamen de perito de tránsito. El vehículo siniestrado presenta características compatibles con las similares a una salida de camino, ya que presenta impacto en el costado delantero izquierdo que son producidos por el contacto con cuerpo duro, así como parte frontal inferior presenta las mismas características. Y en el costado posterior izquierdo no presenta volcadura. El vehículo en su estructura tampoco presenta características o indicios de haber tenido contacto con otro vehículo. Gracias.